Muy buenas equipo, tenemos novedades en Fuel for Fighters y vengo a contároslas en este vídeo. He creado un canal de YouTube y un blog en los que iré subiendo contenido a lo largo de toda la temporada. Dado que el formato lo permite, podré extenderme más en el tipo de contenidos y podrá ser contenido mucho más extenso y con el que podréis aprender mucho más que en los diferentes formatos de Instagram. Por lo tanto, seguiré subiendo contenido por aquí, por supuesto, pero allí tendréis ese tipo de contenido más extenso que podréis utilizar para formaros aún más. Si os parece interesante, deciros que acabo de subir mi primer vídeo a YouTube y que acabo de publicar mi primer artículo en el blog. Solo tenéis que entrar en el link de mi perfil para ir a verlo. Y si os gusta, ya sabéis, compartidlo, dadle like y suscribiros. ¡Un saludo!